Hola a todos, quiero mostrarles esta Biblia que es simplemente enorme. Ya les había mostrado esta Biblia en un video anterior, pero consideré oportuno hacer otro video específicamente para esta Biblia por las muchas características que tiene y porque existen, de este mismo modelo, existen variedad de diseños propios o de alteraciones, por así decirlo, o de versiones, de tamaños, de tipo de letra, de grosor, lo que hacen a este modelo o a este diseño de la Biblia algo muy particular. Esta es la famosa Biblia de tapa imantada, es así como se le conoce, obviamente también de Holman, existe tanto en Reina Valeria del 60, Sinámico Bogo también está en NBI, y tiene la particularidad, como ya les he mencionado, de tener esta tapa imantada. No necesita conseguir un forro especial para esta Biblia porque esta Biblia viene con un forro ya imantado y filo no dorado, sino semi rojizo, como cobre, por así decirlo. Vamos a leer primero las indicaciones que nos aparecen por aquí. Bueno, ahí dice claramente, Biblia letra supergigante con referencias. Esta Biblia de letra supergigante es nuestra edición más fácil de leer, es ideal para la lectura o estudio sin esfuerzo. El tipo de letra es el doble del tamaño promedio de otras Biblias. Las referencias y ayudas adicionales son el complemento perfecto al texto de la Reina Valeria del 60, la versión preferida en español. Esta Biblia le permite disfrutar plenamente de la lectura de la palabra. Otras características, referencias, concordancia temática, panorama histórico de la Biblia, plan de lectura anual, buenas nuevas de salvación, palabras de Cristo en rojo, armonía de los evangelios, introducción y bosquejo de cada libro, mapas a todo color, atributos de Jesús, palabras de aliento para tu caminar con Dios. Como ya les había mostrado en un video anterior, esta Biblia, el tamaño de letra es 16, es así de grande. Quiero compararlo con otra Biblia que tengo acá, que es letra grande, pero es de tamaño 12, y esta es 16, no sé si ahí logran distinguirlo, ¿no? 12, 16. Normalmente la mayoría de las Biblias tienen entre 8.5 a 10, ese es el tamaño normal de las letras de la Biblia, ¿no? De las Biblias comunes. Las letras grandes ya tienen entre 11, 12, hasta 14 como máximo, pero la supergigante existe entre 16, 17 y 18, ¿no? 18 es lo máximo, que son Biblias ya muy grandes y muy pesadas normalmente, y por eso es que no se comercializan mucho. Pero esta es muy interesante, ¿no? Esta es marrón, símil piel, solapa con imán, ¿no? Y es como aparece aquí. Ahora, como les había dicho, de esta maravillosa Biblia, que ni siquiera cabe en la pantalla, en la imagen, esta maravillosa Biblia existe en diferentes modelos. Existe en letra supergigante, en letra gigante, en letra grande, existe versión compacta, existe versión ultra fina. Todas esas variedades en este mismo diseño, así, cuero, marrón, con solapa imantada, y el mismo borde, ¿no? Bueno, solamente que algunas van a ser más delgadas, y obviamente ahí está prácticamente el mismo tamaño de la Biblia que tengo acá, que es aproximadamente un 60% del tamaño normal. Esta es otra Biblia que también quiero enseñarles, pero lo haré después. Pero esta Biblia es muy interesante, bueno, el diseño de por sí es muy elegante, quizás un poco impráctico para llevarlo a la iglesia, pero para estudiarlo bien, y bueno, si usted tiene auto y no tiene que estar cargando su Biblia con mucho esfuerzo para ir a la iglesia, entonces no es ningún problema, ¿no? Porque, como verán, el tamaño de la letra es muy grande, es muy grande realmente. Le estaba mostrando a varias personas hoy día esta Biblia, y me decían, oye, ¿puedo leerla sin lentes? Y decía, sí, esa es la idea de esta Biblia, que pueda ser leída incluso sin lentes. Si tiene un problema muy extremo con la visión, pues entonces con lentes, pero no le va a dificultar mucho porque es la letra súper gigante. No es gigante, es súper gigante. Y es sumamente hermosa. Tiene, bueno, están las palabras de Cristian Rojo, tiene los atributos, nombres de Jesús, la tabla de pesos y medidas, que son cosas básicas, y, obviamente, sus mapas a full color y varios mapas, ¿no? De diferentes aspectos hasta los viajes de el apóstol Pablo. Y luego, sí, sencillamente hace esto y ahí queda enganchado, ¿no? Por estar inmantado. Hermosísimo, hermosísimo, sencillamente. Como les digo, hay dos traducciones. Está en la Reina Valeria del 60 y en EBI. Yo recomiendo la del 60 casi siempre, ¿no? Aunque yo usualmente uso la Biblia de las Américas. Pero en este modelo y en este diseño, definitivamente vale la pena tener una Reina Valeria del 60 así, ¿no? Como les digo, podría ser quizás un poco impráctica para manejo, para llevarlo a la iglesia y cosas así. Una Biblia como esta suele ser mucho más práctica. Esta es una Biblia, letra grande, tamaño manual, también con referencias y, como dice acá abajo, con cierre. ¿Qué significa? Que esta ya viene con su propio forro. Como verán aquí, viene con su forro, viene incluido, filo dorado, ¿no? De Holman, obviamente también. Y el tamaño de la letra es el número 12. Prácticamente tiene lo mismo que la otra Biblia, ¿no? Los mismos mapas y todo lo demás, solamente que es más pequeño. El tamaño de letra es 12 y el tamaño de la vía también es menor, ¿no? Como les digo, aproximadamente será un 60%. Esta Biblia, si no me equivoco, mide algo de 19 centímetros y medio. Y mientras que el más grande mide algo de 24 o 25 centímetros. Muy interesante porque a veces conseguir forro es un problema, ¿no? Bueno, hay que cuidarlo bien, igual también, porque el forro se puede cambiar, pero en este de acá no se podría. Pero son dos modelos de Biblia bastante interesantes y principalmente por el tamaño de la letra, ¿no? Hoy en día hay muchas personas con problemas de visión. Tener una Biblia con letra grande facilita la lectura, ayuda incluso a que las personas puedan concentrarse mejor en el mensaje y no hacer tanto esfuerzo para leer, que es lo que a veces dificulta que haya una comprensión adecuada de las Sagradas Escrituras. Así que esas dos Biblias quería mostrárselas. Esta es, como ya les dije, la Biblia letra grande, tamaño manual, con cierre. Y que tiene prácticamente lo mismo que la otra, solamente que es más pequeña y que es con cierre. Y este de aquí que es imantada, ¿no? Con simil piel, solapa de imán para cerrar. No tiene protección, sí, a los lados, pero el diseño realmente es muy bonito. Me parece sumamente elegante. Es muy práctico, sencillo, elegante. Pequeño, simplemente Santa Biblia. Y muy buen acabado también. El modelo realmente es muy bonito. Espero que les haya servido este review. No olviden compartirlo. Y todas las preguntas, consultas sobre esta Biblia u otra Biblia u otra Biblia que desean que haga alguna revisión, con mucho gusto la haré. Estoy para poder servirles. Hasta la próxima.